Hola niños, el día de hoy vamos a hablar acerca de las tradiciones del Perú. Pero, ¿qué es tradición? Por ejemplo, comer un huevo de chocolate en Pascuas, comer turrón en mes de octubre por el Señor de los Milagros, o más conocido también, comer un panetón en Navidad, almorzar pastas los domingos o vestirte negro en señal de luto. Son algunas tradiciones extendidas en varios países. La tradición, por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de una identidad. Ahora voy a mencionar algunas tradiciones de fiestas de nuestro Perú. Tenemos a las fiestas patrias, que se celebra el 27 de julio al 29 de julio. Es de celebración en el ámbito nacional. En Lima destacan las celebraciones de los actos oficiales del gobierno, los desfiles escolares y la gran parada militar que se celebra el 29 de julio. En esta semana, que coincide con las vacaciones escolares de medio año, se dan cita en Lima, grandes espectáculos artísticos, deportivos, obras teatrales, conciertos de música clásica y folclórica, circos, ferias, ferias comerciales, entre otros. Durante esta semana, se produce un gran flujo de turismo interno en el Perú. También tenemos a la festividad de Santa Rosa de Lima, que es el 30 de agosto. Una fiesta religiosa que conmemora a Santa Rosa de Lima. Se produce gran peregrinación de miles de devotos a la iglesia y santuarios de Santa Rosa. Luego tenemos a la festividad del Señor de los Milagros, que se celebra este mes de octubre, 18 al 28 de octubre. Es la fiesta religiosa de mayor tradición y devoción de todo el Perú. Cientos de miles de devotos del Señor de los Milagros realizan multitudinarias procesiones los días 18, 19 y 28. Sus fieles devotos acostumbran usar un hábito o prenda de color morado durante todo el mes de octubre, por lo que se denomina el mes morado a octubre. En esta fiesta es tradicional degustar el delicioso turrón de Doña Pepa, exquisito dulce limeño. El tradicional recorrido de estas procesiones se realiza por las calles del Centro Histórico de Lima y se inicia y termina en la Iglesia de las Nazarenes. Ahora una de las tradiciones que tenemos es el Día de la Canción Criolla, el 31 de octubre. Son grandes espectáculos públicos con las mejores intérpretes y conjuntos de música criolla del Perú. Y ahora tenemos al rectablo ayacuchano. Es una de las manifestaciones artísticas más reconocidas de la zona andina del Perú, representando escenas temáticas como las fiestas y danzas locales, motivos religiosos, vistas rurales, labores agrícolas, entre otros. Tienen forma de una caja rectangular y son fabricadas en base de cedro, colocando figuras hechas en base a una pasta de papa hervida y molida mezclada con yeso en el interior. Para poder narrar su historia de forma adecuada, los retablistas ayacuchanos trabajan sus obras con gran minuciosidad y pasión, preservando sus técnicas artesanales a través de los años. Bien niños, tenemos muchas, pero muchas tradiciones lindas de nuestro país. Así que recuerda que las tradiciones heredadas de nuestros antepasados nos danse sentir orgullosos, porque nos identifican como pueblo, nación y crean lazos de identidad y solidaridad entre las personas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!